¿Ustedes me dicen cuánto queso? ¿Mucho queso? ¿Poco queso? Depende de cuánto trae. No, pero hay unas de alcachofa, de cualquier cosa de alcachofa. Y unas de... se me llama esas de... de la cosa negra esa, parece canabaja. Ah, de verenjena. ¿Berenjena de verenjena? Bueno, las de verenjena. A los que no les gustan. En las orellitas abajo, ¿sabes? ¿Dónde? En las orellitas, ¿verdad? Sí, qué bueno que me ataca, Susan. Le dije, ayúdame a hacer la pizza. Sin ella no hubiera logrado esa pizza. Si no fuera por favor. Además, ¿qué es un total o qué? Este queso sabe cuál es el terreno de allá arriba. Es el único güey que sabe hacer queso de ese. Es italiano, güey. Y yo, ¿qué? Yo le dije, ah, estaba diciendo a Susan. Yo iba a ir a Italia, o sea, yo me tomé una mezcla.